Hey hola a todos y bienvenidos a cómo completar los desafíos de la semana 5 lo más rápido posible. Y esto de lo más rápido posible es para el video, así que comencemos. Primer desafío, sobrevive a una caída de 5 pisos. Este es uno de los más fáciles. Para hacer este hay varias opciones. La primera es caer dentro de un escondite como un bote de basura. También puedes rebotar sobre llantas, pero mi favorita para aprovechar los nuevos helicópteros es lanzarte desde mil pisos de altura y caer en el agua. Esa es definitivamente la forma más épica de completar este desafío. Eliminar jugadores con rifles de asalto al menos 50 metros. Este es bastante sencillo también. Puede parecer difícil, pero considero que hasta es más fácil que hacerlo con sniper. 50 metros no son tanto. Como tip para este siempre marca al enemigo antes de disparar y podrás ver a qué distancia se encuentra. Haz daño a jugadores usando la caja. Este es uno de los más difíciles, porque en cuanto el enemigo te ve comienza a dispararte y te rompe la caja. Para este dependes de hacer el daño antes de que el enemigo te detecte. Y si no quieres estar esperando horas en un lugar o ir caminando lentísimo con la caja, te recomiendo muchísimo que para este desafío busques el ítem de la caja, para ponértelo en la situación que mejor te convenga. Consume peces para ganar vida y escudos. Este es bastante simple. Tienes que conseguir 400 de vida. Cada pez te da máximo 50, así que necesitarás 8 peces. Esto como mínimo, suponiendo que te vas a subir los 50 puntos completos. Si quieres hacerlo facilísimo, puedes quedarte cerca de la tormenta para que te esté bajando la vida que necesitas sin arriesgarte a que te maten. Visita Coral Cove, Stag Shack y Crash Site en una sola partida sin nadar. Este parece complicado, pero es muy fácil. Hay lanchas en las que puedes caer donde solía estar el campamento Ego. De ahí puedes pasar fácilmente por el avión, de ahí al Coral Gigante y rodear un poco la isla hasta llegar a Stag Shack, que es la que más alejada se encuentra. No hay problema si te bajas en la tierra, la cosa es solo que no nades. Visitar Shipwreck Cove, El Yate y Flopper Pound. Aprovechando que estás por la zona, seguramente podrás pasar al Shipwreck, que es donde se encuentran los contenedores en la playa. El Flopper Pound se encuentra en tierra, cerca de Holy Hedges, y ya lo hemos visitado en desafíos anteriores. El yate es el que está más alejado y por lo tanto lo veo difícil hacerlo en la misma partida, pero puedes caer ahí sin problemas y te servirá para el siguiente desafío. Hacer daño a los Henchmen con Pico. Si caes en cualquier lugar con Henchmen, puedes hacerles daño con el Pico una vez que están tirados. 100 puntos de daño se hacen rapidísimo. Buscar 10 cofres en Misty Meadows o en Salty Springs. Para este desafío recomiendo mucho más Misty que Salty. En Salty hay pocas casas y tiene fama de llenarse de ratas. La mejor casa en mi opinión es esta. Puedes caer aquí y conseguir directamente 3 cofres. Y dependiendo si cayó más gente contigo, puedes ir a la casa de la izquierda o cruzar la calle. Suponiendo que no cae gente, lo puedes sacar a la primera. Pero normalmente podrás abrir cofres en unas 2 casas antes de enfrentarte a alguien. Así que en 2 partidas puedes completar el desafío. Y si de verdad quieres caer en Salty, te recomiendo esta casa que tiene 2 cofres en el techo y uno abajo. Pero insisto en que deberían hacerlo en Misty. Hacer daño a jugadores usando miniguns. Para mí lo más fácil es sacar una minigun del cadáver de algún tipo. Porque por lo general mucha gente se las está llevando. Pero si quieren conseguir la suya, pueden empezar por caer en el groto. La minigun es bastante buena y este desafío lo va a demostrar. En teoría tienes que matar a 2 personas con el escudo lleno, pero es posible que sean menos o más dependiendo si se cura o si no tiene la vida completa. Y finalmente, patear una pelota de fútbol por 100 metros. Esta pelota la puedes encontrar en Pleasant Park. E igual que con el desafío de hacer daño a 50 metros, te recomiendo que pongas un marcador de distancia y lleves la pelota hasta ahí. O si quieres que rebote más, puedes arrojarla al precipicio que está en la cancha de fútbol. O si no quieres caer en un lugar tan tryhard como Pleasant Park, en la montaña arriba del santuario también puedes encontrar un balón de fútbol. Y estos fueron los desafíos de la semana. Si quieren verme completarlos, dense una vuelta los viernes por nuestro canal de Twitch. Ahí estaremos haciéndolos en vivo con ustedes. Y estamos también viendo una forma de sacar el video de los desafíos en un solo día, así que estense atentos a eso. Quiero agradecer muchísimo además a CSJowstar por regalarme el pase de batalla. De verdad, muchísimas gracias, pollo. Entonces recuerden, los viernes en la noche en Twitch, nuestras redes sociales y nuestro código de creador están en la descripción. Y como siempre, nos veremos en el juego. Chau!